No soy Canco Bain, tengo algo de Spain, yo orugo alemán italiano de 20 millones de personas de zonas que se impresionan por lo amplio del game No tengo chain, tampoco cocaine, hago que salten como House of Pain A mi los escraches los pone un DJ, a vos te escrachan por tener delay No te manipulo como el Opus Dei, no te maniculto por lo que usei, hay cultos ocultos adultos que piden indultos al rey, aclaman el name Acaban la trama del hate, acaba la bala basala al sensei, no soy de alejarle, tampoco dejarle ni hago que shake Vaca gorda sueldo flaco, suelto los narcos, varias zonas meto sacos, bajo el salario real y reales que en el bajo muchos salarios se vienen de atracos Atrasco los que andan de saco, zapatos de cuero con tacos, ropa fina como lacos, gobiernan ladrones peores que cacos Es todo mercado y austeridad, hay que educarse para trabajar, voy para atrás y me hacen bajar Mientras recortan la universidad, no hay un norte, tampoco un aporte a la capacidad Solo se salva quien tenga más suerte en su realidad, sin habilidad P-O-L-I-T-O, L-O-G-O, P-O-L-I-T-O, L-O-G-O, ¿cómo voy? P-O-L-I-T-O, L-O-G-O, P-O-L-I-T-O, P-O-L-I-T-O El gobierno es como la corona española en donde la historia detalla, vinieron a América en busca de especias dejando atrás las murallas La codicia dejó ríos de sangre inocentes que callan y la calle con su gobierno deja morir a su pueblo por los mayas de oro, no por el oro de los mayas Usted se me calla, usted se me calla, si me tira la cara no haga como el sicario de Cristina que el arma le falla Porque le faltan agallas, mucha pantalla, todo es pantalla, me quiere imitar ya, no hay rapero de mi talla, menos altura que el tribunal de la Haya Subieron los precios, somos elefantes columpiando en tela de araña, mucha pata, pata, pa' lo que al pobre el aumento le daña Bajaron tres pesos de combustible como si eso ya fuese una hazaña, iban a aumentar los salarios, ja, 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 cerca de la campaña P-O-L-I-T-O, L-O-G-O, P-O-L-I-T-O, L-O-G-O, ¿cómo voy? P-O-L-I-T-O, L-O-G-O, P-O-L-I-T-O, P-O-L-I-T-O, P-O-L-I-T-O No me hablen de que ve dos, sino el que ve doble, no es que me doble, no me los nombran los nobles Se cae el puente de Londres, discuten hombres con Oulesh, gente que está en el Forbes, de lo más rico en el Top Ten Explican por qué la Red Bull no le dio alas a la reina, era una monster Residente respondió menos que un llamado a la poli porque una regla se infringe Critica a gente por su origen, como si uno la cuna la elige Marx era burgués y el más importante era la izquierda y eso aún rige Me molestan los ricos pobres que por bien en su estatus lo frigen Le enseño política en general, porque con Chuty voto muy mal Hablemos de el mundial, de cómo Qatar destrata al homosexual En el hip hop me tratan como un jubilado en el seguro social Son muchos mis aportes y me pagan por debajo del valor actual Yo sigo haciendo rap porque el rap muestra su crudeza Y practico mis barras y requieren su destreza Mas cuando ya destrozan al que viene con simpleza Lo único globalizado que veo es la pobreza Estos hijos de puta no me paran y tampoco se comparan cuando yo me paro en el instrumental Porque todo lo que digo con mi boca lo sofocan Porque todo lo que hago no solo por ser viral Ya no quiero demostrar, ya me empiezo a degastar y no tengo capital Solamente un ideal, quiero que tu mente sea coherente y exigente Cuando escucho un rapeo inteligente y coloquial O la bizarra, pago mi zarra, con mi pizarra Que improvisará, que hipnotizará A todas las personas que no hablan otra cosa que no sea Cosas feas y crean que risa da No escuchen a la música de mierda porque como el Estado que han votado seguro Te quitará, nada se desquitará, nada te levitará Cuando alguien te dispará, nada lo evitará Yo debí parar, porque el aumento de las tarifas se depitará Y no equipará, y de mientras nadie se fija en mi letra Solamente me encomenta por las cosas sepan dosas que aparenta mi cara Nací con los puestos, me quito mi impuesto Me gano los puestos, pago los impuestos, todos los contestos Miro mi contexto, sigo siendo honesto Cuando veo los rapeos, solo creo, leo y lo manifiesto P-O-L-I-T-O-L-O-G-O P-O-L-I-T-O-L-O-G-O ¿Cómo voy? P-O-L-I-T-O-L-O-G-O P-O-L-I-T-O Así la derrumbó P-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-O-G-O P-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L-I-T-O-L